Buenos días, a continuación le vamos a hablar sobre la propuesta de diseño, acondicionamiento del espacio deportivo del barrio La Merced de Cali para actividades recreativas del adulto mayor. Somos el grupo 2, estamos conformados por Araceli Enlites Castro, Luisa Granada Muñoz Senao, Sara Isabel Hoyos Caicedo y quienes hablan Valentina Manzano Chávez y nuestra tutora, la docente Victoria Rivas. Acá tenemos nuestra tabla de contenido que está distribuida primero con el diagnóstico de ubicación, concepto de diseño, planta propuesta con cotas y ambientada, mood board, tableros de materialidad e iluminación, planta y cortes de arquitectónicos ambientados, memoria gráfica de la propuesta y render de la propuesta. Nuestro proyecto se encuentra ubicado en el parque La Merced de la ciudad de Cali por la calle 49 Norte con avenida Segunda Norte, en el norte de la ciudad de Cali. Para hablar del diagnóstico desarrollamos esta fase realizando un trabajo exploratorio donde se logró visitar el campo y donde hicimos entrevistas a las personas que participan en el programa Más Vitales de la Alcaldía de Santiago de Cali. Durante esta fase identificamos los aspectos más relevantes que aquejan a la comunidad que participa en estos, entre los cuales se destaca el estado de deterioro de las canchas, las áreas de tránsito, la dificultad de acceso, se destaca también la exposición a diferentes temperaturas altas y bajas en ciertas zonas, la falta de dotación del espacio conmobiliario para almacenamiento, hidratación, el descanso, entre otras, y las condiciones de riesgo físico en general a causa del abandono del parque. De acuerdo a lo anterior, se establece que nuestro cliente objetivo son las personas de la tercera edad que asisten a realizar actividades físicas o que quisieran participar de los programas de adulto mayor que ofrece la alcaldía y no es posible debido a las condiciones del parque. Estas personas se encuentran en una edad mayor a los 65 años y son personas que quieren mejorar su calidad de vida y tener un espacio para permitir distraerse y compartir. En nuestra propuesta se identificó que la oportunidad de diseño debe apuntar al condicionamiento del espacio que permite la participación de las personas de la tercera edad, pero no solo a ellos, sino que también a toda la población que asiste al parque en un concepto inclusivo, una propuesta sin barreras ni límites de acceso. Como concepto de diseño, nosotros partimos de la inclusión de las características particulares y generales de nuestro cliente objetivo. Para ello, partimos de los siete principios de diseño de diseño universal, que fue nuestra guía principal para contemplar el desarrollo de cada espacio, generando lugares de uso universal y suprimiendo la figura de la segregación de las personas de acuerdo a sus características físicas. Aquí podemos observar la planta arquitectónica a escala 1.50 del espacio que vamos a intervenir. Están ubicadas dos canchas de baloncesto y en la zona izquierda tenemos una zona verde y alrededor de la cancha tenemos unos trayectos de recorrido peatonal. Bueno, en este prototipo es como se ha distribuido anteriormente la zona, pues sin embargo, gracias a las recomendaciones se hicieron como una especie de ajustes, como es en la zona de almacenamiento, punto de hidratación, rampas de acceso, que no estaban contempladas en este lugar. Y bueno, ahora vamos a mirar el tablero de inspiración, donde no contábamos con zona de baños, en este caso decidimos colocar unos móvulos sanitarios, zona de almacenamiento tampoco contábamos con ella, entonces esta es la propuesta que hicimos. En la zona de graderías hicimos unas modificaciones agregando nuevos barandales, nuevos asientos y una nueva zona de accesibilidad. Para la zona de actividad de recreo deportivas, colocamos una opción para la exposición solar y también para las lluvias. En este caso se llama una pérgola retráctil y una nueva modificación a la cancha. Para las zonas verdes decidimos pues mirar estas nuevas propuestas pues para la parte paisajística, nuevas modificaciones para bancas, zona de residuos, para la zona de hidratación que tampoco se contaba con ella y rampas de acceso y pues nuevos senderos que vienen siendo en gravilla. Bueno, en nuestra propuesta final están contempladas las recomendaciones anteriormente. En esta parte se hizo una mejora en la distribución de la zona y se diseñó diferentes propuestas que no estaban establecidas en el prototipo anterior, como lo es baños, puntos de hidratación, zonas de descanso, áreas de residuos y una mejora en las rampas de acceso. Y bueno, en el tablero de materialidad pues podemos contar con que en el mobiliario manejamos pues lona blanca, madera plástica PET o coplast, acero inoxidable en tonos negros. Para la zona de los pisos pues utilizamos mucho lo que es el concreto, el adoquín, las placas de arrugada de aluminio, específicamente en patrón duet. En las superficies pues manejamos lo que es ladrillo visto en soca, el concreto. Para los postes de las luminarias, la placa anodizada. Para iluminación, se contempló iluminación LED de diferentes lúmenes conforme lo requería la zona y su función. Para las luminarias principales y generales del espacio, se contemplaron lámparas marca rosa con dos formas diferentes. En el caso de los reflectores, en zona de canchas, con cámaras de seguridad y balas de piso para definir los tramos. Ahora podemos visualizar lo que es la planta de arquitectónica y los cortes transversales y longitudinales. Bueno, la memoria gráfica de esta propuesta pues, como pues hablábamos anteriormente, desde el mood board, utilizamos pues estos nuevos bancas, barandales, zona de residuos, asientos en plástico. También pues la propuesta del mobiliario pues a medida acerca de la pérgola retráctil. También un punto de hidratación en la zona, cámaras de seguridad instaladas en los mismos postes de iluminación y una nueva propuesta pues que es un mobiliario a medida que decidimos hacer para la zona de los árboles. Bueno, en esa zona de baños se realizó esta propuesta contemplando también el diseño universal y la inclusión. Se manejó colores y crearon una armonía en el entorno. También se tuvo en cuenta los aparatos sanitarios a medida. También implementamos lo que son barandas que sean de gran pues ayuda para las personas con movilidad reducida. Y este espacio también cuenta con una buena circulación para las personas. Y una rampa para las personas que tienen movilidad reducida poder acceder a este espacio. Aquí tenemos pues los que son el renders. Diferentes perspectivas. Podemos contemplar la nueva distribución en lo que es la zona de descanso universal. La forma en que se distribuyó pues la zona paisajística para que se viera pues un poco más estético el parque y con pues nueva iluminación para darle más claridad en la noche y también al espacio deportivo. Uno de los aspectos más importantes que se puede resaltar en este diseño es el concepto de libertad. Los trayectos de recorrido que están en este momento diseñados y propuestos básicamente lo que permiten es que cualquier persona pueda transitar por estos senderos. Igualmente se hizo una delimitación para los trayectos, para las personas que tienen condición de discapacidad visual. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.